¡Suscríbete! Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martín la prosa de Guillén Busca una guayabera con un sombrero de huevo Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Para que te llegue a la bomba, hermano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad Da la vida por su tierra Vive de frente y derecho Preparado para el combate Y a su bandera se aferra Ahora de primera Tienes que haber nacido en Cuba Cuba, Cuba me llamo yo Así me dicen amigos La que baila como yo, gallegosa como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Vamos pa' arriba, Cuba La que baila como yo, gallegosa como yo San Antonio de Paisín ¿Qué fue? Cuba me llamo yo Va a repetirlo otra vez La que baila como yo, gallegosa como yo A mí me dicen Cuba Cuba me llamo yo Aunque digas lo que digas Cubano Cubano siempre seré Cuba me llamo yo De san Antonio de Paisín Siempre te defenderé Colombia Aunque el mundo esté como esté Colombia Y la calle va a quedarte Paraeringo Y bueno, sigas a valerte Colectivo, que nunca fuimos cohetes Que nunca por arriba el primer Cabo PINCHE OS ¿Qué se dice? Dicen que ella es mala cantidad La pueden vivir Dicen que se llama Rosa ¿Qué fue? Rosa, la peligrosa Dicen que ella es mala cantidad La pueden vivir Dicen que se llama Rosa Rosa, la peligrosa ¡Amigua! Dicen que se llama Rosa ¿Qué fue? Rosa, la peligrosa Dicen que se llama Rosa Preparado todo el mundo La peligrosa Delirosa Delirosa de qué Duele pa' 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 No te me pongas Delirosa Duele pa' 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 No te me pongas Dale vamos, tiki, retosa Delirosa de qué Duele pa' 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 No te me pongas Estras rojo Que duele pa' dir- Delirosa de qué Delirosa de qué Naturale pa' ma' pa' No te me pongas Esta recом夏 Si tú quieres llevarte a esa niña, trabájala, trabájala. Y si tú quieres llevarte a esa nene, trabájala, trabájala. El poquitico de chambelona, trabájala, trabájala. El paquete por la goma, trabájala, trabájala. Una para todas las peligrosas. Trabájala, trabájala. Trabájala, trabájala. Trabájala, trabájala. Trabájala, trabájala. Y ya está, con su carita pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Mira, si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor, cada cual con su destino, cada cual por su dolor, repite mi coro. Y ya está, con su carita pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Yo no sé. Y ya está, con su carita pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y ahora te dicen que se va. Y ahora te dicen que se va, y que se va caminando. Y en cualquier momento, se te tira con la guagua andando. Y ahora te dicen que se va, y que se va caminando. Y en cualquier momento, se te tira con la guagua andando. Y ahora te dicen que se va, y que se va caminando. Y en cualquier momento, se te tira con la guagua andando. Y ahora te dicen que se va, y que se va caminando. Y en cualquier momento, se te tira con la guagua andando. Y ahora te dicen que se va, y que se va caminando. Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y yo no sé qué haré. Y ya está, con su carita pasaporte. Sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Un pasaporte sin fecha de cimiento. Un pasaporte sin fecha de cimiento. Un pasaporte libre como el viento. Un pasaporte libre como el viento. Un pasaporte sin fecha de cimiento. Y como puesta. Un pasaporte libre como el viento. ¡Falla! Un amor es como recupera, y que se va y regresa. Un amor es un rompecabezas. Que yo no puedo resolver, porque le falta pieza. Sé que fallando, sé que he sido un estúpido. Y estoy arrepentido. Analiza tu corazón y devuélveme el amor, que me robaste, te lo pido. Un amor es como recupera, y que se va y regresa. Un amor es un rompecabezas. Un amor es como recupera, y que yo no puedo resolver, porque le falta pieza. Yo sé que estás enamorada, y que tú no quieres que yo me vaya. Déjate querer, déjate amar, déjate esa bobería, y me deten mi talla. ¡A mí! Pichos. Vaya, camina por arriba y vamos. Me mando una carta, donde dice que ya no me quiere, que no puede más. Pero yo sé que soy por gusto, porque estoy enamorada. Me mando una carta, donde dice que ya no me quiere, que no puede más. Pero yo sé que soy por gusto, porque estoy enamorada. Me mando una carta, donde dice que ya no me quiere, que no puede más. Pero yo sé que soy por gusto, porque estoy enamorada. Esa nena me tiene de gracia. Dale por ahí, se va. Aunque brillan los ojitos Y como el que no quiere las cosas Me sigue distanto el negrito Ella me eriza la piel Ella convierte mis días en una ilusión de papel Ella me siente, ella me prende Me encanta la bailarina Yo me enamoré de esa bailarina Que linda, que linda Yo me enganché cuando la jodé Vaya, camina por arriba el mambo La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, todo el mundo, mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, todo el mundo, mano arriba Vaya Ay, bongo, la bailarina me enamoró Oye, como dice el coro bonito Repítelo con color Ay, bongo, la bailarina me enamoró Eh, a las aires de mañana morena Esa cosita que me hiciste mami Ay, bongo, la bailarina me enamoró Meneíto pa' aquí, maneíto pa' allá Ay, qué bueno, qué bueno Ay, bongo, la bailarina me enamoró Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, bongo, la bailarina me enamoró Ay, bongo, la bailarina me enamoró Con dos besitos en la boca te basta Por nada más Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más El yambú no se vacuna Yambú pa' lo mar y va Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba muy salada Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más Meneíto pa' allá Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más Ay, baby Yo te dije que le diera dos nada más A que tú no lo haces más Ay, chuchu Uno, dos y tres ¿Qué pasó, manche, bebé? El paso a la bailarina Caballero, vamos a ver Uno, dos y tres ¿Qué pasó, manche, bebé? Acomo ver Ahí vea cómo tocamos Pa' ver si me cuadra, nene Uno, dos y tres ¿Qué pasó, manche, bebé? Mamá no quiere que yo gole Oye, como dice otra vez Uno, dos y tres ¿Qué pasó, manche, bebé? Titi, que bien se te ve Titi, que bien se te ve ¡Eh! Aunque siga el party Cuando las sombras no necesitan tu dolor Cuando la vida de repente lo camina Aunque no se acabe Busca un sofrero, una bandera Y una canción te agarra de primera Aunque siga el party Mano pa' arriba Atención Todo el mundo En fila En fila Prepárate Apúntate Meneate Uno, dos, tres ¡Camina! ¡Eh! ¡Aquí, la la! ¡Chimpos! Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura ¡Salta! ¡Vale pa' que vuelva a empezar! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ají ya la! Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura ¡Salta! ¡Vale pa' que vuelva a empezar! ¡Todos el mundo! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ají ya la! Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura, salta Traído Pastillemenca Ahora viene Guillermito Tocando los cueros Pastillemenca De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Pastillemenca A decir toda la verdad Lo mío primero Pastillemenca Mano pa' arriba a la gana Pastillemenca Dale cintura Pastillemenca Dale por ahí que se va Pastillemenca Bueno, vengan a los que están Buenas de música moderna Pastillemenca Un, dos, Cuidadito ¿Qué fue? Cuidadito por la calle Fíjate de que no me calles Ya quiere que no puede mandar Cuidame, cuidame, cuidame Y yo me voy a cuidar Con cuidadito por la calle Fíjate de que no me calles Que aquel que no puede mandar Anda Con cuidadito por la calle Fíjate de que no me calles Que aquel que no puede mandar DJ Awesome El que sabe, sabe lo que tiene Y no lo quiere perder Que sabe, sabe Por eso mismo tengo un pueblo Y lo voy a defender Que sabe, sabe Tengo mi conciencia limpia Y he puesto en alto mi nombre Que sabe, sabe Estoy en paz con mi Dios Mi conflicto es con los hombres Que sabe, sabe El hombre en su ignorancia Crucificó a Jesucristo Ahora somos pecadores Y hombre perfecto revisto Aquel que sigue comentando Que sea más inteligente La sabía de la lengua La banda siempre lo mire Y el que sabe, sabe Y se camina pa' los chapeaos B.J.O.S. A mí no me digas No te aprendiste mi tumbao Porque no están complicados Mi tumbao no tiene nada Mi tumbao es transparente No tiene nada diferente No te aprendiste mi tumbao Porque no están complicados Si la esencia de mi gente es mi tumbao que te ha mandado Y no me digas lo que aprendiste mi tumbao Porque no es tan complicado Mira como viene y va Si es un cañón desenfrenado Por ahí, vaya Dice, vaya, camina por arriba el bajo Gira Escucha, desde los tiempos remotos Vengo pulsando mi lira Cantando mi música bella Para todo el que la pida Yo soy el sentimiento La pimienta y el marido Soy mi unido Yo soy criollo de allí Tierra donde el tambor Y a ver negro Resulta que yo aprendí Mira, yo soy Higüeyemaya Unión y conchando Pa' que sepa quién soy yo Soy el sentimiento La pimienta y el marido Bendito sea mi color Yo soy lukubi Bendito sea mis ancestros Porque yo soy lukubi Yo soy lukubi Oh, baiposo Sí, adiós Porque yo soy lukubi De la loma y chico Como me gusta a mí Yo soy lukubi Porque yo soy Mira como va Como viene y como va Mira como viene Si es la pura realidad Mi música se mantiene Sin temor de equivocarme Con estos versos profundos Quiero ponerme tu bravo En la cúpida del mundo Mira, mira, mira Derechito La cera Mira, mira, mira Desde el sentido de mi alma bonita A ti dejo mi bandera Habana de primera Se linea por aquí Y linea por donde quiera Habana de primera Hey Habana de primera Habana de primera Vivi Bonito Habana de primera 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 Los alcero de mi cuba Se maltratan Habana de primera Vendiendo mi música Por ahí A tres kilos Bien baratas Habana de primera Mi música La quejor yunda del monte Habana de primera Y donde el venado Coger tío Y se oye el canto Y se sufre Habana de primera Ya está bueno ya, como dice. Ya está bueno ya, que es lo que canta. Ya está bueno, ya está bueno ya. Ya está bueno, ya está bueno. Está bueno, está bueno. Que maya mazo que quiere. Está bueno, está bueno. Vido a hacer su mazo.